Muy bien, 17 de la mañana, le agradecemos aquí la presencia al senador por el departamento Rosario, Miguel Lifchi, que está aquí en estudios, en la radio. Senador, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, recién hablábamos sobre si se planchaba o no, los hombres planchan o no. ¿Usted es un hombre que hace sus tareas domésticas? Alguna sí, pero la plancha no es mi fuerte, le voy a decir, tengo que reconocer. Hay mucha gente que cocina, tal vez que hace otras cosas, pero no plancha. Pero planchar, planchar no. Bueno, pero le ha quedado poco tiempo, usted ha sido intendente de la ciudad de Rosario, de una carrera muy extendida, muy importante, así que ¿se pasa tiempo en casa o poco, en su caso? Muy poco, muy poco tiempo, la verdad que la actividad política es muy demandante, la función de intendente en particular, pero también ahora como legislador, estoy mucho tiempo viajando, recorriendo la provincia, con lo cual la posibilidad de estar en la casa se reduce, pero uno trata de aprovechar, aunque sean los momentos breves, aprovecharlos bien. Esta mañana vos sabés que estaba buscando el apellido del senador, porque siempre es una dificultad describirlo bien, y me salta que no se llama Miguel de primer nombre. Así es, Miguel es mi segundo nombre, yo soy Roberto Miguel, muchos creen que soy Miguel Ángel, me dicen Miguel Ángel, pero no. Mi nombre es Roberto Miguel en realidad, Roberto era el nombre de mi padre, así que como muchos, por ese motivo, siempre familiarmente, mis amigos de chico, me llamaron por el segundo nombre, por Miguel, que además me gusta mucho, y ese ha sido el nombre artístico, por decirlo así, que he usado en la política, así que todos me conocen por Miguel también. ¿Y el apellido de qué origen es? El apellido es un apellido de origen ucraniano, por lo menos mis bisabuelos paternos, que son los que trajeron el apellido, vinieron de una zona de Ucrania, probablemente hayan sido emigrantes alemanes, porque la estructura del apellido tiene mucho de origen alemán, bueno, esas cosas de las migraciones europeas, pero mi bisabuelo vino de Ucrania, por parte de padre, por parte de madre son italianos y españoles. Mira usted. Bueno, sí, porque también es complicado escribirlo el IFCI, ¿eh? Sí, sí. Uno que está acostumbrado sale rápido, pero por ahí a la gente le cuesta. Sí, sí. Cuando mi primera campaña electoral como intendente en el año 2003 parecía que iba a ser una dificultad la complicación de la pronunciación o de escribir el apellido, pero no, lejos de eso la gente lo pronuncia a su manera cada uno, pero no ha sido un problema para mi carrera política, por lo menos hasta ahora. ¿Carrera política que empezó cuándo, Miguel? ¿Cuándo se acercó a la política muy de niño, de joven? Yo empecé, como muchos, en la militancia universitaria, siendo muy joven, a los 18 años, en el centro de estudiantes y después me vinculé al Partido Socialista desde sus inicios y siempre fui un militante del socialismo y cuando ganamos la primera vez la intendencia en la ciudad de Rosario me convocaron, yo era un joven ingeniero por aquel tiempo, me convocaron para trabajar en el área de vivienda primero, de obras públicas después y fui haciendo de alguna manera una carrera política y también con un fuerte perfil técnico porque siempre he tenido funciones bastante técnicas en la gestión del municipio hasta que obviamente me llegó el turno de pelear la intendencia y de ser intendente durante dos periodos. Bueno, no estamos en campaña electoral, ya hemos terminado un año donde hemos votado varias veces, pero usted está recorriendo la provincia, ¿no? Obviamente que un político siempre tiene aspiraciones, como ustedes lo hemos charlado alguna vez sobre lo que usted pretende para esta provincia, pero le quería preguntar, uno nota allí el sur de donde usted proviene, potente, rico, con sus problemas también, distintos tal vez a los que tengan el centro del norte de la provincia, pero digamos, es una provincia dispara en este sentido, ¿no? Uno encuentra un norte con sus características y un sur con otras, digamos, yo no sé cómo lo observa, usted está ahora conociendo un poco más el norte, no está recorriéndolo. Sí, la verdad que la provincia yo diría que tiene, por decirlo de alguna manera, 19 realidades distintas, ¿no? Porque aún hablando del norte no es lo mismo alguna parte del norte que otra y lo mismo ocurre en el sur. Cada región, cada departamento, cada zona de Santa Fe tiene sus características, tiene sus potencialidades y también sus dificultades y problemas, ¿no? Es una provincia realmente muy diversa, geográfica y socialmente, pero en todos lados uno encuentra oportunidades de desarrollo y de crecimiento y también problemas para resolver. En particular, en la región de donde yo provengo, la región de Rosario, todo lo que es el área metropolitana de Rosario, efectivamente es un área, una región muy industrial, con de alguna manera un epicentro de toda la actividad agropecuaria del sur de la provincia, una zona portuaria muy importante, pero también un conglomerado con problemas sociales muy graves, con una migración interna que se ha consolidado a lo largo de los últimos 20 o 30 años muy importante, con problemas de violencia y inseguridad que todos conocen, o sea que, digamos, oportunidades y potencialidades y problemas encontramos en todas partes. Sí, efectivamente. Uno cuando recorre la provincia y con Karina transmitimos bastante los sábados a la mañana en otros lugares, nota que, por ejemplo, hay servicios que deberían ser más igualitarios en el sentido de, por ejemplo, el gas, que el gas pueda llegar a lugares del norte o del centro que no lo tienen porque generalmente una industria cuando se va a instalar es un insumo básico, indispensable y lo encuentran en algunas zonas y no en otras, ¿no? Sí, sí, esa es una asimetría desde el punto de vista del desarrollo potencial de la economía muy importante. Tenemos casi un 50% de la provincia que no tiene servicio de gas natural y esto obviamente pone a esa parte de la provincia en una situación de desventaja en términos de calidad de vida de la población y en términos de desarrollo o de potencial desarrollo económico. Creo que el gobierno provincial en ese sentido ha tomado iniciativa, se aprobó en el Senado el año pasado el proyecto de creación de la empresa provincial de gas y creo que el gobernador está elevando extraordinaria en diputados el proyecto para ver si se aprueba en este mes con la idea de ponerla en marcha, se está avanzando con proyectos ejecutivos en distintas zonas de la provincia. Obviamente en este caso dependemos en buena medida de una obra nacional como es el gasoducto del norte que es el que tiene que proveer el fluido para buena parte de la provincia pero me parece que estamos por lo menos poniendo iniciativa desde el gobierno provincial y obviamente esperamos poder avanzar en estos próximos años. Claro, porque si seguramente, digamos, esto comienza a solucionarse, tal vez la zona sur tenga menos problemas de migraciones internas. Por ejemplo, aquí Santa Fe, donde muchas veces hay gente del propio Santa Fe que vive un poco más al norte y que se traslada, no buscando ninguna opinión. Obviamente, obviamente. Yo creo que el desafío de un desarrollo más equilibrado en todo el territorio provincial es uno de los objetivos más importantes que tiene el actual gobierno y cualquier otro gobierno de la provincia y esto pasa por cuestiones de energía, pasa por cuestiones de provisión de agua potable en muchas regiones para consumo humano, para consumo animal, pasa por educación, garantizar igual oportunidades de educación en toda la provincia, pero creo que en eso hay claridad de objetivos, hay consensos políticos también, yo lo veo en el Senado, en general los senadores hemos tenido posiciones muy comunes, muy mayoritarias a la hora de votar distintas iniciativas porque hay consenso en la necesidad de equilibrar la provincia. Ahora, y en aquel privado que vamos a suponer tiene sus inversiones allí en su ciudad, es fácil explicarle, mira, este año el esfuerzo del Estado va a estar orientado para los departamentos del norte porque hay que, como usted dice, buscar un desarrollo equilibrado, digamos, hay que sacar algunos para poner en otros, digamos, esta discusión también, también se da a nivel nacional, ¿no? Como a veces hay que repartir de manera desequilibrada tal vez el presupuesto pero para equilibrar la provincia, digamos, ¿usted cree que hay una comprensión allí de los privados? Sí, de todas formas, obviamente, siempre hay que buscar un equilibrio y apuntar a ir resolviendo en cada lugar los problemas más urgentes, por allí los problemas de algunas regiones del norte que tienen que ver con inversiones en infraestructura no son el mismo tipo de problemas que tenemos en algunas regiones del sur donde las infraestructuras están y por allí los problemas son más de carácter social, de otro tipo, o sea que en cada lugar hay que buscar cuál es la estrategia más adecuada pero me parece que hay comprensión en general en la provincia en la necesidad de un desarrollo integral, ¿no? Aquella vieja discusión sobre el sur y el norte me parece que es más parte del folclore hoy o de la historia que del presente y del futuro. En eso también se inserta la discusión del nuevo puerto de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Sobre la necesidad de que también Santa Fe tenga un puerto con características como la que tiene allí el sur de la provincia. Sí, yo creo que esa es una obra fundamental para Santa Fe pero también para la provincia, particularmente para el norte de la provincia o el centro norte porque sería un lugar de salida y de ingreso de mercaderías muy importantes y con cercanías y costos de flete mucho menores que trasladarse al sur, a Rosario. Así que en ese sentido creo que es una obra prioritaria, afortunadamente ha ido avanzando, tal vez no al ritmo que todos quisiéramos, pero bueno, creo que tiene todo el apoyo del gobierno provincial esa iniciativa y me parece que es muy importante y para Santa Fe ni hablar, ¿no? Es parte de una reivindicación histórica y también una gran oportunidad de desarrollo y de crecimiento hacia adelante. Senador, le quería consultar en este 2014 cuáles creen que serán los temas de discusión y de trabajo legislativo, ¿no? En un año muy particular porque ya lo estamos empezando con una coyuntura económica bastante particular, pero digo, uno tiene expectativas de avanzar en ciertos temas. ¿Cuáles son esos? Sí, evidentemente la realidad nacional va a influir sobre la provincia, sobre la legislatura también, pero nosotros tenemos el objetivo de avanzar sobre un proyecto muy importante que se aprobó en parte con el presupuesto, que es el financiamiento o la autorización a la provincia, mejor dicho, para obtener financiamiento externo por 2.200 millones para obras de infraestructura. Ahora viene la etapa en la que vamos a discutir cuáles son esas obras, cuáles son las prioridades. 2.200 millones parece mucho, pero en realidad es una cifra, cuando hablamos de obras importantes, es una cifra bastante exigua. Así que, bueno, acá se van a plantear los dilemas que recién Mario de alguna manera dejaba planteados, ¿no? Es decir, dónde poner las prioridades de esas obras, qué tipo de obras priorizar, en qué lugar. Así que este va a ser un debate seguramente importante, especialmente en el Senado, porque lógicamente cada senador tiene su corazoncito. Pero probablemente vamos a llegar a un acuerdo sobre ese tema. Los temas de seguridad seguramente van a seguir siendo motivo de análisis permanente. Nosotros aprobamos por unanimidad prácticamente un proyecto de ley de emergencia de seguridad que fue muy importante, que le ha dado herramientas al gobierno realmente determinantes para encarar el problema. Pero ahora viene toda la tarea de seguimiento, ¿no? Y me parece que esa va a ser también una prioridad durante este año en la tarea del Senado. Hay un proyecto muy importante que está presentando, o que va a presentar en estos días el gobernador, que tiene que ver con una modificación de la ley de obras menores. Así que este también seguramente va a ser un tema de debate porque tiene que ver con los recursos, en este caso cómo se repartan recursos entre provincia y municipio. ¿Y va a ser este el año de la discusión de la reforma constitucional de la provincia? Sí, casualmente ayer estuve yo reunido con el gobernador conversando el tema. Él va a iniciar una ronda de reuniones con los partidos políticos. Ahora tiene un viaje previsto a la India con una delegación de empresarios, pero a su regreso estaríamos organizando o estaría él convocando a las fuerzas políticas para discutir el tema y hay por lo menos voluntad política de impulsarlo. Vamos a ver si encontramos consenso o voluntad también de la oposición, en este caso el peronismo, para impulsar el proyecto. Senador, le quiero leer una noticia que se publica hoy en Rosario 12 justamente, sobre un tema que le queremos preguntar y fundamentalmente si esto le duele. Uno supone que sí, usted fue intendente de Rosario hasta hace poco tiempo atrás. Hoy se publica que el ex jefe de la Brigada Operativa de Drogas de la Policía de Santa Fe, Diego Comini, fue detenido el viernes pasado tras ser captado en comunicaciones telefónicas en las que recibe órdenes de la nuera de Delfín David Zacarías, es un hombre sindicado, como jefe de allí de la organización que producía y vendía droga a gran escala, y que fue desarticulada el año pasado a través del operativo realizado por justamente la policía de la provincia. A Comini se le está imputando haber recibido indicaciones por parte de Ruth Castro para que diera aviso a quienes estaban al frente de lugares de expendio de sustancias estupefacientes al menudeo para que bajaran las persianas ante los inminentes allanamientos que se iban a practicar. Digamos, cuando se habla de Rosario, últimamente están estas noticias, ¿no? Uno supone que a usted le debe doler, usted es senador por Rosario, fue intendente, pero digo, ¿cómo se termina con esto? ¿Cómo se avanza con esto que tiene que ver con Rosario? No sé si Rosario es una ciudad particularmente afectada por esto, ¿cómo lo observa usted en este sentido, digamos? ¿Y qué ha pasado este tiempo para que la policía esté metida en este nivel, no? Sí, sí, evidentemente la policía de Santa Fe nos muestra todos los días que existe un alto nivel de connivencia, por lo menos de muchos de sus integrantes, con organizaciones delictivas. Esta noticia que usted acaba de leer, si bien nos duele, no nos sorprende, porque todos sabemos que esto es así y se vienen dando situaciones parecidas en los últimos tiempos con bastante frecuencia. Si se quiere un dato positivo de esta realidad es que, digamos, hay una decisión política del gobierno y que además tiene un fuerte consenso de todas las fuerzas políticas de Santa Fe de combatir esto y de no, digamos, no consentir ni tolerar ningún tipo de situación de estas características y por eso muchas de estas situaciones están saliendo a la luz y las investigaciones que lleva adelante la justicia están avanzando y esperamos que sigan avanzando en la misma dirección. Ahora, evidentemente esto está mostrando la necesidad de avanzar tal vez mucho más rápidamente en el proceso de reforma del sistema policial, porque ahí está quizás buena parte de la solución, pero también del problema que tenemos hoy arriba de la mesa. ¿Usted confía que esta reforma de la policía va a comenzar a terminar con estos niveles de convivencia donde hablamos del jefe de la brigada antidroga, nada más y nada menos? Sí, sí, sí. Evidentemente es grave y la expectativa que tenemos todos es que efectivamente podamos avanzar en el saneamiento de la fuerza policial. Seguramente no va a ser una tarea rápida ni sencilla, porque estamos hablando de una fuerza de 18.000 hombres y por otro lado una fuerza con la cual uno tiene que contar al mismo tiempo de manera cotidiana para enfrentar los problemas del día a día de la seguridad y de la violencia en toda la provincia. Pero creo que el ministro y el gobernador en ese sentido tienen una decisión firme, están avanzando con distintas iniciativas y la verdad que todos tenemos la expectativa de que eso dé buenos resultados. ¿Y usted cree que Rosario es una ciudad especialmente afectada por este flagelo o este es un flagelo extendido en ciudades de esa magnitud? No, creo que el fenómeno de la corrupción de algunos estamentos policiales es un fenómeno generalizado en general en la Argentina, en la mayoría de las policías provinciales. Lo que sí evidentemente tenemos hoy en la situación de Rosario es una situación de violencia, digamos que ha adquirido un nivel de virulencia por allí que no se da en la misma forma o en la misma proporción en otras ciudades. Este es un fenómeno que tiene que ver probablemente con los enfrentamientos entre algunos grupos organizados en función de la distribución del territorio, sobre todo en la periferia de la ciudad de Rosario. Pero no hay duda que este fenómeno también se vincula en algún punto con estas cosas que estábamos leyendo recién en las noticias. Pensaba, mientras los escuchaba hablar, que tal vez la reforma judicial cuando esté aplicada en su gran porcentaje también pueda colaborar, digo esto, de que los tiempos se acoten en cuanto al desarrollo de los juicios y demás, puedan acotar un poco el tema del delito y de algunos, especialmente como el narcotráfico, ¿no? Yo leía hoy declaraciones... Está bien que es un delito federal, pero digo, son cosas que van entrelazadas. Sí, leía hoy declaraciones del doctor Teolazaba, el que comparto, ¿no? En el sentido de bajar las expectativas. No va a tener un impacto inmediato ni directo, efectivamente. Creo que en el largo plazo una justicia más eficaz, digamos, más oportuna, más rápida, seguramente va a contribuir a generar mejores condiciones de seguridad. Pero en el corto plazo me parece que la solución pasa, o la mejora de la situación, pasa fundamentalmente por dos vías. Una es la vía de la intervención policial, de una policía más profesional y más eficaz a la hora de reprimir y de prevenir el delito, sobre todo la prevención. Por eso estas experiencias de policía comunitaria me parece que avanzan en el sentido correcto. Y el otro es el trabajo social, porque no podemos dejar de mirar que, bueno, que en la medida que sigamos teniendo tantos jóvenes, tantos adolescentes, tantos chicos en situaciones de vulnerabilidad social, que no van a la escuela, que no trabajan, que viven en ámbitos muy inapropiados para el desarrollo de una vida normal, digamos, bueno, seguramente vamos a generar, seguimos generando un ámbito propicio para el desarrollo de las actividades delictivas, ¿no? Bueno, senador, le agradecemos su presencia aquí, ¿eh? Su visita aquí en los estudios. Cada tanto se da una vueltita aquí por la radio. Creo que estuvo con Osvaldo hace un tiempo atrás y para nosotros es un placer, ¿eh? Así que muchas gracias por su presencia. No sé si se sigue por aquí por la zona o se va al sur, me decía. Sí, me voy a quedar hasta después del mediodía, que tengo varias reuniones, y luego vamos a estar visitando el Departamento de Constitución, la ciudad de Máximo Paz y Santa Teresa, que han tenido problemas serios con las lluvias en estos días. Bueno, muchas gracias, senador. A ustedes, ¿eh? Muy amables, gracias. El senador por Rosario Miguel Lifchi, aquí en Estudios, a la hora 10, 27 minutos. Espacio Publicitario.